Bienvenidos a la Zona Blanca, el podcast sobre la actualidad de Real Madrid de baloncesto. Hola, iba a decir muy buenas, pero con buenas nos vale. Bienvenidos al podcast de la Zona Blanca, el podcast de la actualidad del Real Madrid de baloncesto. Y estamos, como siempre, los habituales, como Alex Kapp, ¿cómo estás, tío? Pues ahí seguimos con esa alegría. No sabemos qué decir ya. Resignaos, ¿qué vamos a decir más que resignados? ¿Qué resignados que dices, hombre? De eso nada. Vamos, tan es así, tan es así, Alex, que nos hemos traído a uno de nuestros amigos de las redes, que se llama Sergio y su perfil en Twitter es El Ojo Naranjito, para que nos ayude un poco con la alegría que llevamos tú y yo en el cuerpo. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues, hombre, por un lado, contento. Muchas gracias por invitarme al programa, a este podcast tan participativo de Madridistas, que siempre hace falta. Y, por otro lado, pues bastante preocupado por la situación actual, la verdad, es bastante inexplicable. Por eso estoy resignado. Sí, total. No, pero, pero, tío, tío. O sea, raro, raro es. O sea, es muy raro que al principio jugásemos en plan martillo pilón y ahora es que no gana hasta el último del Euroliga. Es una cosa súper curiosa, ¿no? Bueno, yo he escuchado desde luego varias teorías en Twitter, que la gente pues lee todos intentamos dar una explicación, que realmente creo que no tenemos, y menos estando desde fuera, ¿no? Pero aunque algo puede afectar el físico, la rotación de minutos, que me comentan, acumulación de partidos por el aplazamiento de calentarios, creo que al final eso ha habido muchos equipos que también lo han sufrido, ¿no? O sea, yo creo, yo creo que lo he comentado con vosotros también alguna vez en Interacciones, que totalmente el tema, hay algo ahí psicológico y de sistemas de juego que falla, que falla, porque es que no puede ser solo físico, es imposible. Totalmente. De hecho, yo creo que fue como en enero, finales, febrero, que creíamos que el equipo estaba súper cansado, pero estuvimos como una semana o dos sin competir, volvimos y nos volvieron a pintar la cara. Yo qué sé, es una cosa pero rara, rara. O sea, que no sé por qué ha aparecido ese bloqueo. ¿Tú por qué crees que es, Alex? Bueno, ha habido varias circunstancias, ya vamos diciéndolo varias semanas, ¿no? Pero yo, a mi modo de verlo, no sé si Alex a lo mejor está de acuerdo, pero sigo opinando lo mismo, que hay muchos jugadores que no dan el rendimiento, unos para jugar en Madrid y otros que están jugando muy por debajo de su nivel. Pues ahora mismo, en estos partidos que tantas derrotas estamos acumulando, los pilares estaban siendo, pues, a ver, si quitamos de la terna a Tavares, a lo mejor es un sacrilegio, porque al final acaba con una valoración muy alta, pero más que nada también es por su labor defensiva y reboteadora. Anotadora está jugando sobre medio partido, poco más, poco menos a veces, y con una anotación bastante baja, pero yo seguiría metiéndole en la terna, ¿no? Del pilar en el que sustentan en Madrid. Y luego, pues, lógicamente, Yaguzel, Gavidec, y luego, pues, algún jugador que va saliendo en algún partido y en otro, ¿no? Pero bueno, en esos tres jugadores, ¿no? Y a veces le acompaña un cuarto, pues, a veces le sale el partido bueno a Yul, a veces le sale el partido bueno a Artel, pero por lo demás, yo creo que el Madrid necesita más jugadores que acompañen ahí a la hora de poder sacar todos estos partidos que he ido perdiendo. Una vez, pues, último cuarto desastroso y el otro día contra el Van Ateneckos, ahora hablaremos un poco más, ¿no? Pero el primero desastroso. Bueno, por mi parte estoy, bueno, básicamente de acuerdo en el que hay, bueno, muchísimos jugadores que están totalmente por debajo de su nivel, incluso yo diría que algunos ya parecen exjugadores, ¿no? En este caso yo creo que estoy un poco más fiero, o sea, estoy más contigo, Álex, que, bueno, David yo creo que tiene un poco de cariño a Tomkins y a Randall, ¿no? Porque te gustaba un poco cómo el club los podía tratar, ¿no? En cuanto a esperarlos para la recuperación de la lesión y tal, y sí, bueno, esto es a cierto punto, pues sí, sí, está bien, pero es que a mí, es que realmente no aportan absolutamente nada, o sea, es como, son realmente exjugadores y no se les puede esperar, si el equipo está bien, tiene una inercia positiva al final, cualquiera entra, pero es que no estamos con esa inercia como para que puedan entrar en rotación, es que no, 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 no sale. Mira que el otro día, por ejemplo, con el Panathenecos, Tomkins tuvo un momento ahí que metió unas canastitas y, pero claro, es que lleva ya un montón de tiempo pues dando más la de arena y ese ratito de cal que metió ahí cinco puntos y luego pues parecía que podía tener ahí el día bueno, pero nada de nada, o sea, y Randolph, sí, de Estellos, exactamente, y Randolph, pues yo creo que le vemos más, yo creo que si le ponemos un maillot ahí de ciclista, pues como le vemos siempre en la bicicleta y detrás del banquillo, ¿no? Pues igual lo hacía un poco mejor, pues a mí, yo siempre, lo que dices es cierto, David le tiene mucho cariño a ciertos jugadores, pero yo a Randolph, la verdad es que también, porque es un jugadorazo, me parece mucho mejor que otros que, incluso en sus mejores momentos, pues tampoco me convencía mucho, pero es que ahora a día de hoy, que está sin confianza totalmente. Pero, pero, ¿de todas formas? No, Sergio, sí. No, 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 lo que ya comenté con Twitter, comenté porque me hizo un poco, me impactó un poco, no me acuerdo qué partido era, era el último que vi era en Euroliga, ¿vale? Nos estábamos jugando un poco el del EFES, pues justo el del EFES, nos estábamos jugando las castañas y realmente vi el quinteto y digo, madre mía, si es que con este quinteto, con cuatro de ellos, ganamos la última Euroliga. O sea, esto es muy bonito, si estás jugando a la NBA 2K y tienes una simulación, pero realmente es imposible que puedan estar al mismo nivel y nos estábamos jugando las castañas con ellos, o sea, no había una renovación de equipo, o sea, era un poco decir, madre mía, no, falta esa vía nueva, obviamente, o sea, es obvio. Claro, pero lo que yo quería decir, o sea, ahora mismo es muy difícil defender a Trey y a Randolph, pero si os dais cuenta, en el final de temporada pasada, que es cuando se lesionó y jugó lesionado un montón de partidos y yo creo que se terminó de escacharrar, estaba a tope y era uno de los mejores jugadores y nos levantó muchísimo. Pero claro, Tomkins, el problema que tiene es, pues eso, que es un tío que yo creo que no debe ser muy profesional en la parte de cuidado físico, porque os acordáis que en la temporada que vino, que estaba como una vaca, porque el que tiene la tripa era colgona y todo, y Pablo le tuvo ahí, vamos, sin jugar un montón hasta que bajase todos esos kilos cada vez que pisaba algún día el parque. Pero claro, esta lesión que ha tenido última ha vuelto y yo no sé si, pues eso, o que no se ha cuidado suficiente, se ha puesto a pizzas hasta arriba, pero ese tío tiene muchísima calidad y el problema es que ahora tira y no mete una. Yo le he visto hacer varios, hay rebols, hay rebols incluso. Eso es. O sea, que es que yo alucino. Pero es que nunca ha hecho eso, o sea, nunca ha jugado tan flojo. A mí me da más pena cuando se acerca el aro. La verdad, cuando intenta postear y cuerpear con algún jugador de su tamaño, es que hay veces incluso que da pena con algún jugador más bajo que él cerca del aro, que sea más fuerte que él y no termina de resolver. Y es que, vale, no voy a decir que sea un rara avis, porque ya el baloncesto moderno nos está sacando jugadores muy altos que juegan mejor de fuera que dentro, ¿no? Pero claro, yo que soy un poco clásico, pues digo, es que este chico mide 2,08 y cerca del aro, pues sí, nos acordamos del rebote y del palmeo ahí contra lo mismo que has dicho tú, Sergio, de la última Euroliga y tal. Sí, eso es, eso es. Pero, y que, bueno, pues tenía esos momentos bastante buenos, pero claro, es que yo, en defensa es un coladero el otro día, ya hicimos un podcast posterior, pero es que el menos cuatro que hizo en dos minutos es que daba pena verlo en la pista, o sea, pero bueno, estamos centrándonos un poco también en esos dos jugadores, pero es que hay más. O sea, a ver, Sergio, ¿qué nos comentas tú de la temporada que está haciendo mi amigo el pirata William Roos? Sabes que jugaba sobre seguro ahí, ¿no? Sí. Es que yo creo que los comentarios pues sobran, porque es un jugador que desde el primer momento ha tenido igual destellos, es un jugador que ha tenido destellos, que sí, que había algún partido que dices, jolín, fue el CSK, con el CSK, cuando estaban todos los chavales y se sintió líder, ahí hizo un muy buen partido, que como dices, bueno, a ver si viene, a ver si viene, a ver si viene, pero me suena a este típico jugador que viene, a ver si viene, a ver si viene y no va a venir nunca, porque no, o sea, no crea, no anota, aunque yo aquí también abriría un melón, o sea, el melón de decir, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué rayos pasa siempre con el base acompañante? Porque es el Madrid, es el sistema de lazo, o ¿qué pasa? Prepelic, la provítola, Julian Goss, o sea, al menos a mí me dará que Julian Goss vaya a otro equipo X, Mónaco, llámase como sea, y que se salga, o sea, no sé si el problema es del sistema o no pueden ser todos malos, no sé qué opináis sobre esto. Y no, malos no, pero yo creo, a ver, a Williams Goss se le ha dado confianza porque ese chico ha jugado, o sea, ha jugado, salvo en momentos que ha estado con la lesión y pues ha jugado, Prepelic, por ejemplo, le tenía más en el ostracismo, por ejemplo, laso, ¿no? Porque Prepelic, Prepelic era el reserva de Carroll, tío, es que ahí lo tenía bastante jodidillo. Pero yo creo que a Williams Goss tampoco le ha tratado tan bien, ¿eh? Porque si os acordáis en la Copa del Rey le quitó y desapareció de la rotación, o sea, le sacó de los 12 y necesitábamos un base y no estaba a los 10 tampoco. Yo creo que tanto cariño no le ha dado. Bueno, más que a Prepelic yo creo que sí, porque Prepelic al final jugó muy poco, pero vamos, que es lo que dice Sergio, ha tenido momentos puntuales, el partido del CSK muy bien, al principio de temporada contra el Barcelona en la Supercopa tampoco lo hizo nada mal, hizo un buen partido, tanto defensivo como ofensivo. Yo diría que a lo mejor defensivamente pues no lo está haciendo mal, pero en ataque, es que ni anota ni genera. No se olvide. No, no, para nada, o sea, pues es que va, es que anote 7 puntitos, no sé qué, el día del, pues de hecho no sé si fue ahora que lo dices tú, el del F se empezó un poco bien, si no recuerdo mal, pero luego, nada, bueno, es que vamos a decir, luego los dos siguientes, ese partido y el siguiente fueron desastrosos en los últimos cuartos, pero no me pasa un jugador para Madrid, la verdad, no lo está demostrando, no lo está teniendo suerte, hay veces que las cosas no funcionan, lo decía nuestro amigo Pedro Bonofilio, que tenemos fichajes que a veces que por lo que sea, pues los jugadores no cuajan, me acuerdo, te acordarás Sergio cuando fichamos a Papado Poblos, ¿no? Que le dijimos, qué bueno, era, era muy bueno, era muy bueno, y vino aquí, pues no sé, no se adapta o lo que sea, y pues este chico, no sé, a mí me ha sorprendido lo que dijo Gasol, pues este chico se estaba peleando en media broma, y pues joder, menos mal. No sé, de todas formas creo que a veces también, también te sería plantear un poco lo que es la política del club, ¿no? En el sentido de decir, realmente, ¿por qué no me dejo de aguas templadas y me voy directamente a por un fucker, a por un líder, a por un Larkin, que sabes que es que no te va a fallar, que es que te va a salir más rentable? Pues si tienes a Larkin, luego a lo mejor puedes dar minutos a otros chavales que además van a aprender de a él, que es un líder, que va a tirar, ¿no? Que a lo mejor gastarte lo mismo, o casi lo mismo, en tres o cuatro interrogaciones, no sé, no sé. Es complicado. Sergio y yo, que siempre estamos ahí con el Twitter y con todas estas cosas, no sé si has visto, Chema de Lucas, ayer hizo una especie como de presumen o pequeño análisis de lo que nos está pasando, y según él, y yo estoy bastante de acuerdo, dice que nuestros bases no generan y que además no tiran triples ni pa' Dios, o sea, que Urtel tan pronto te hace un partido bueno como dos que no aparecen para allí, o los interiores que no reciben de los bases, y que la línea exterior que tenemos ni defiende y tampoco ataca, o sea, es que prácticamente, si tú ves eso, es que no funciona nada. Lo he leído, lo he leído y no puedo estar más de acuerdo, quiero decir, al fin y al cabo, Jul y Rudy, o sea, nos están salvando las castañas del fuego, o sea, todo nos llena el corazón de alegría. Dicen, madre mía, estos son madridistas, esto es nuestro equipo, y nos encanta que ellos nos salven, pero sabemos que no, entendedme, que no es correcto que nos estén salvando siempre, que no va a funcionar siempre. O sea, que ellos están para estar a tope en minutos muy calientes, muy tal, pero no pueden estar con todo el peso del partido, porque es que no pueden ya con todo el peso del partido, tienen que ser apoyados. No siempre van a tener esa magia, en algún momento tener un partido mal, entonces es que no hay nada detrás de ellos. Y claro, totalmente de acuerdo estamos, porque lo hemos vivido ahora, en este mes y medio, pues atracciones, tanto de ellos dos, muy buenas como muy malas, y es lo que dices tú, hay que, están para momentos puntuales de los partidos. Rudi es un gran jugador, pues defensivo, sabes que un partido apretado al final, pues te va a robar un balón, va a hacer que el contrario la pierda, la toca, se la echa afuera, te mete una canasta de calidad, pero claro, en más de 20 minutos es complicado que lo hagan. Si lo hacen, pues sí, es lo que dices. Muy bien, nos alegra el corazón, qué buenos son, Yul Yul y Rudi, Rudi, pero claro, es que lo hacen a lo mejor uno de cada cuatro partidos o más, entonces pues el Madrid necesita más que eso. Yo me he quedado muy sorprendido para mal, en este caso con, yo me esperaba más, o siempre recuerdas las cosas de otra manera cuando te hacen daño a ti, ¿no? Con el hotel, ¿no? Sí que me lo esperaba, o sea, bueno, me empezó muy bien, como muy jugón y tal, pero de repente se me, se ha venido abajo, o sea, de repente es como, no sé, ahora yo lo recordaba de otra manera contra nosotros, puede ser que todo se magnifique, ¿no? Cuando te toca sufrirlo, pero no me lo esperaba tan irregular, no sé, más jugón, más, no sé, o sea, jugón es, pero no, más regular, más regular, vamos. Claro, es que es lo que dices, contra nosotros tuvo momentos puntuales muy buenos en dos finales de Copa, que fue el MVP, el día de, bueno, no fue contra el Madrid, pero fue contra la Selección Española en el Mundial de España de hace pocos años, que fue en 2014, 16, bueno, el que hubo, que se jugó aquí en el Palacio con el que estaba Orenga de seleccionador, que nos echó Francia en cuartos y hizo un gran partido él, y, pero ha sido siempre un poco así, ¿no? De altos y bajos, y ahora pues sigue, sigue igual, es que el otro día, por ejemplo, con el Maccabi, el Madrid perdió, pero se puso un nuevo arriba gracias a él, y yo creo que necesitaba descanso, y no se supo gestionar eso un poco, porque era el único que estaba funcionando, y llegó muy cansado al final, y de estar metiendo tres tripes seguidos, pues, siguió el chico jugando, y se le veía muy cansado, y siguió tirando, y luego las falló todas, pero, y el partido de ACB posterior fue el del Fuenlabrada, que también se salió, ¿no? Sí, sí, además fue el que marcó la última, ¿no? La última canasta. Sí, sí, hizo, pues no sé si fueron 21 puntos los que metió, o sea, sí. Ahora, pues ha vuelto a, pues a no hacer buen partido, tampoco, ni contra el Pana, ni contra el de Nuevo Tenerife, pero bueno, en fin. Es que, Pablo Lasso, el base en el que confía es en Sergio Yul, tío. Es que así, así vamos. Pues es un gran problema. Es que Yul no es un base puro, o sea, no, o sea, esto es para explosividad, para, en un momento dado, acelerar el equipo, romper la dinámica, correr, correr, como siempre ha corrido el Real Madrid, porque siempre corría, pero no es un base crack en estático, o sea, no lo es, es que no es su juego, entonces, pues sí, es claro, es un problema. Un problema, y ya hay que tocar renovar, pues es que son los bases, porque es lo que estábamos diciendo desde el principio, que no generan, hay veces que sí que puede anotar el TEL, bueno, y Argos, pues lo que estamos hablando, hay veces que, pues anota, así a cuentagotas, general genera poco, pero, no sé, los pivots, yo les veo muy poco alimentados de balones. Muchas veces se basan los segundos de las posesiones, y al final sí que se tienen que jugar un uno contra uno, que con el contexto que hay ahora, pues siempre es con una ayuda al pivot, y tiene que jugar dos contra uno. Ahí es de lo que decía un poco al principio, que Tavares está con anotaciones bajas últimamente, porque es que no, no le llegan balones. Muchas veces Yul sí que es, como es un gran jugador, mete algún baloncito ahí bien bombeado y tal, pero hemos visto muchos partidos en que han intentado colgar balones ahí varios jugadores, y es que no han sido capaces. Es que realmente el problema es ese, que no tiramos de fuera, no le llegan balones dentro en condiciones, pero yo no sé si recordáis un poco el comienzo del partido de ayer contra el Tenerife, Williams-Gos era mucho más rápido y más agresivo, yo creo que esa versión es un poco la que nos viene mejor, pero aún así es capaz de estar varias posiciones sin tocar una pelota, el base. Es que con Alocen íbamos mejor. También tenemos una mala suerte con las lesiones, aunque eso, bueno, al final todos los equipos siempre han tenido lesiones, pero también estos chavales no han podido explotar porque es que, la vez que intentaban explotar un poco, ¡pum!, lesiones, que, bueno, son también factores que pueden influir. El problema que yo creo también ahora mismo es que si tú estás jugando con Juli Conertel, o sea, el otro día lo vi al final del partido, también, bueno, da igual que fuera el F, porque fue un partido clónico, o sea, al final nos ha pasado un poco igual, ¿no? O sea, que al final hemos ido al último cuarto con un intercambio de golpes, pero es que si no defiende ninguno vas a perder en intercambio de golpes, o sea, está muy bien, pero es que hay que defender, el problema es que no defienden, no por físico, no defienden, entonces ahí es como perdemos el final de los partidos. Ha sido un poco en este apósito todo, sobre todo yo creo que es más en ataque que en defensa, pero sí, por ejemplo, estamos mezclando un poco todo el partido, ¿no?, porque no nos estamos entrando en ninguno, pero el final del partido contra el Tenerife ayer fue un despropósito defensivo porque es que nos estaban anotando canastas iguales, idénticas unas a otras, y no hacíamos nada en defensa, o sea... ¿Pero por qué creéis que pasa ese último cuarto? Porque es que todos los partidos al final, es que últimamente son iguales, Maccabi, Efe, Efe, Tenerife, o sea, ¿qué pasa el último cuarto? No puedo creer que lleguen sin poder defender, o sea, no lo sé, no sé qué queréis que puede ser. Es buena pregunta, la verdad es que es una desconexión absoluta, es una desconexión absoluta, que ya digo, ayer, ayer porque metió así también a cuenta gotas un par de triples Jabusel en dos posesiones así contadas, ¿no?, pero si nos palmamos de 20 otra vez. Si no es por esas dos canastitas de Jabusel, perdemos de 20 otra vez. Y estaba el partido relativamente controlado, con lo que suelo comentar yo de ventajas majas durante todo el partido, 8 puntos, 9 puntos, y de repente, ¿cuál fue el parcial? 30-15 del último cuarto, 31-15, algo así. Sí, por ahí fue 34-15, por ahí. Pero es que si es acumulado del final del tercer cuarto, en el parcial ese se les queda miedo. Pero no os parece que a lo mejor, yo creo que está todo en la cabeza, porque no puede ser que este equipo fuese pintón, eso, en la primera parte de la temporada, y ahora es que nos mean todos. Y yo creo que está todo en la cabeza. La cantidad de veces que no se nos queda Jabusel o gente sola, y no se atreven a tirar, tío, es que tenemos miedo. Yo, desde luego, esto tiene que estar en la cabeza. O sea, yo creo que ahí también es un poco la labor del entrenador ver un poco el clique. Porque, a ver, al fin y al cabo son todos campeones, son ganadores, la mayoría. Son, bueno, auténticos profesionales. Entonces, algo está pasando. O sea, algo tiene que, no solo una cosa. Evidentemente, tienen que estar pasando varias para que se dé esta conjunción. Yo, aún así, soy optimista. Y es que realmente pienso que si ganáramos, claro, esto es el cuento de la lechera, pero que no, es imposible. Que si le echamos unos reaños y ganamos al Bayern y ganamos al Barça esta semana, es que podemos cambiar la dinámica total. Y con dos partidos puedes cambiar. Yo todavía tengo la esperanza de que se puede cambiar esta dinámica. O sea, voy a hacerlo. Yo ya no me voy al fin de semana con el Barcelona. Yo ya, virgencita, ganemos al Bayern como sea. Porque, claro, si no nos podemos meter en un lío gordo. O sea, no sé cómo quedará el Efes al final. Pero el Efes hay que salvarse de jugar con ellos en los cuartos, como sea. Y ahí pasamos por ganarle al Bayern. Pues sí o sí. Estoy viéndole ahora precisamente contra él. Porque ellos tienen opciones todavía, ¿no? De pasar al Bayern. No, el Bayern está clasificado, octavo. Está clasificado, pero supongo que también cuanto más arriba quedará, mejor. Claro, claro, pero vamos, que ya, o sea, los ocho somos estos. De todas formas, si vamos a hablar de esto, ¿qué os parece si entramos en la sección Euroliga? Quizá la intro se nos ha ido un poco. Venga, vamos. Venga, vamos a Euroliga. Vamos. Venga, pues el partido del otro día con el Panathinaikos. Es que yo creo que en ningún momento dimos sensación de poder ganar ese partido. O sea, por mucho que nos quedásemos a un punto, da igual. Es como cuando dejaron que Tavares metiese 25 puntos el Barcelona. Da igual los que metas y al final vas a perder. Y un poco pasó por ahí. ¿No estáis vosotros así? Más o menos, sí. A ver qué opinas, Sergio. Sí, sí, totalmente. O sea, vamos, yo realmente estuve viendo el final del partido. Y, bueno, al final fue un maquillaje resultado total. No daba esa sensación. O sea, daba la sensación de eso, que si el Panathinaikos quería ganar, iba a ganar. O sea, que no teníamos ese... Estamos ahí como que llegamos, pero no terminamos de llegar y de imponernos. O sea, totalmente de acuerdo. Porque ellos estaban con la euforia, con la inercia ganadora delante de su público. Y tenían sangre en los ojos y querían ganar a Madrid. Se les veía y yo, pues, igual. Al final maquillamos el resultado, pero yo no vi en ningún momento el poder ganar. Vamos. Es que empezamos fatal. Empezamos fatal el partido con un 22-11. Y luego, pues, fue igualado con un equipo mucho menor, por así decir. Joder, es que tan menor que... Le pones un espejo a la clasificación y el Madrid segundo y simétricamente el Panathinaikos es penúltimo. Pero... Entonces, ha tenido alguna victoria de calidad este año, ¿no? Porque... Pero muy contadas, claro. Entonces, sabíamos que Papá Petru había vuelto con ganas. Y a Nedovic que había que tenerle vigilado. Porque es un gran jugador. También hay intermitente, pero es un gran jugador. Pero es que aportaron muchos jugadores en el Panathinaikos y, sobre todo, Papá Janis. En el primer cuarto, que fue donde, más o menos, por así decirse, es que es duro decirlo, que se defina el partido en el primer cuarto. 22-11 y luego ya fue todo igualado. Porque fueron cuartos de dos ganó el Madrid, de cuatro ganó el Madrid y de cuatro ganó el Madrid en los últimos cuartos. Pero yo... Sí, sí. No, perdona. No, no se termina. Perdona. Decía, no, que el primer cuarto de Papá Janis, pues que parecía Sabonis con 20 años. Aunque es que puso cuatro tapones, dominó el partido como quiso y el Madrid, pues muy amedrentado ofensivamente y en defensa, pues no le pudo parar ni con Tavares ni con ningún jugador y generando juego, además, desde ese jugador, sacando tiros claros a triples que tuvieron, no hubo un gran porcentaje, pero bueno, 9 de 22 acabaron, que con un par de ellos que metieron al final ya finiquitaron el partido. Pero yo creo que ahí tú has dado con la clave, o sea, en el sentido de, has comentado que el primer cuarto, 11, y que el partido ya estaba acabado. O sea, estaba acabado porque sabemos cómo está este Real Madrid, porque, sin embargo, cuando en la final de Copa nosotros metimos más de ese parcial al Barcelona en el primer cuarto, sabíamos que no estaba acabado. O sea, es lo que tenemos en la cabeza. O sea, nadie, todos sabíamos en el fondo dónde se iba a remontar, como así fue el Barcelona. O sea, eso porque no cierran los partidos psicológicamente. Porque, o sea, si, claro, si se lo hacen al Madrid, sabemos que está acabado, nos hemos fulminado. Y si lo hacemos nosotros, como decir, no, 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 no está fulminado, pueden volver. Entonces, es ahí donde estamos teniendo el partido. Otro perfil de Twitter, que se llama David Manzano, decía que somos el anticluch de la Euroliga. O sea, cuando llega el momento caliente, perdemos seguro. Lo he leído, lo he leído. Es que tiene toda la razón, porque es que es el gen competitivo de este de sangre en los ojos, ¿sabes? Es que nosotros parecemos mariposas del campo. Es que es totalmente así. O sea, es que, bueno, a ver, estamos muy influenciados por todo lo que ha pasado, porque es que ya son muchos. El Manresa, cualquiera, de España, de Europa, son muchos ya últimamente lo que nos está pasando. Pero aún así, siempre yo creo que psicológicamente nos ha costado cerrar los partidos. Bueno, yo a lo mejor me estoy remontando un poco, un poco mucho, pero a mí también, no sé si es cosa de esta idiosincrasia de equipo que hemos sido ganadores, pero yo me acuerdo de esas dos finales de Euroliga también que tuvimos cerradas, no sé si os acordáis que nos las robaron también. O sea, yo no sé si esto es un mal endémico quizá de esta generación de equipo, que psicológicamente falta un poco ahí para cerrar y para, no sé, para no dar alas al rival. Uf, sí, que estás remontado, sí. Sí, es que me dolió muchísimo, pero es que la teníamos cerrada. Creo que era contra Olimpiakos. Es que teníamos la final ganada, es que la teníamos ganada. Ahí fue más culpa del entrenador que de los jugadores. Y luego pues... Y Spanuris, que sacó el fusil y nos dejó reventados. Sí, pero le puedes cortar el rollo de alguna manera. Aquel año... Bueno, por eso yo estuve mucho tiempo enfadado con Lasso y con su... Si nos pasa a todos, nos pasa a todos, sí, sí. Sí, sí. Pero, no, bueno, aquel año pues estaba haciendo muchísimas rotaciones y le salió bien. Me llegó a la final contra Olimpiakos y se puso 17 arriba y con unos jugadores que estaban en pista destrozando a Olimpiakos. Y se puso a hacer las mismas rotaciones y dije, pero hombre, ¿cómo cambias a estos ahora que vamos ganando 17? Vete a 25 y termina esto. Eso es. Pues precisamente eso le están echando mucho en cara. Eso ahora mismo a Lasso, por ejemplo, diría contra el Tenerife. Perdón por mezclar, pero aquí es un poco el ejemplo que dicen que Hurtel también le cortó el rollo con las rotaciones. Dicen que algunas veces también a los jugadores como que, no sé, no les deja un poco sacar toda la sangre. ¿Sabes qué pasa? Que estos dos últimos años le ha ido más o menos bien con eso. Porque, bueno, el año pasado no ganamos nada. Pero el anterior, al final de Liga, el Madrid llegó muy bien. Y era algo que le estaba pasando anteriormente, pues recordarás la final de la CB con el Valencia que nos ganó por físico. Porque es que estaba reventado hasta Donsis con 17 años. Entonces eso lo quiso arreglar y lo arregló. Arregló pues con más rotaciones y con más jugadores que podían funcionar en el equipo y llegó con los jugadores muy frescos a final de temporada. Ahora mismo es que lo que estamos diciendo es que ahora mismo está pasando de todo. O sea, porque no es normal que el Madrid con la plantilla que tiene... Pues mira, si pierdes con el EFES me parece de lo más normal. Y lo que no me parece normal... A ver, con el Maccabi a lo mejor también me parecería normal perder un partido. Pero claro, si vienes dos días antes de que te hagan esta violación en el último cuarto, no te puede volver a pasar dos días después. Y perder luego con otros equipos que son muy inferiores, pues es que es lo que denota que falta mucha confianza en el equipo. Y bueno, me han sorprendido algunas derrotas, sobre todo en el Palacio. La del Lenovo Tenerife, pues quizás es un partido que también puedes perder. Porque es un gran equipo contra un equipo cansado que también reconoceréis ambos que nos tenían bastante ganas. Pero al final el entrenador no juega. Los jugadores sí. Y bueno, es todo un... Se engloba todo un poco, ¿no? El público también. Fue una fiesta. La verdad es que hemos ido dejando fiestas allá por donde pasamos. Nos podían... Eso y MVP, tío. Porque el que juega con nosotros siempre se sale. Habría que pedirles un cano por promocionarles. Hemos organizado fiestas en Estambul, en Tenerife, en Tenerife... Madre mía. Vamos repartiendo flyers por ahí. Y vamos sacando jugadores a las selecciones nacionales que no conocían, ¿no? Diciendo, este le selecciono. No estoy diciendo güey del país, sí. ¿Quién es el Bayern este? Sí, sí, sí. Madre mía. Bueno, pues el problema que tenemos es que hay que ganar al Bayern. Sí, sí. O sí. Porque si ganamos, quedamos segundos. Porque tenemos ganado el Abras con el Limpiacos. Pero si perdemos, nos quedamos terceros. Si pierde el Milan. Que si gana el Milan, quedamos cuartos. Y la cosa no es ninguna broma. Pues a ver cómo viene el Bayern. Porque justo lo estoy viendo yo ahora aquí con el Fenerbahce, que no se juega nada. Y estaba el partido igualado. Ahora se ha ido de 10. Pero bueno, nosotros la verdad es que si no le ganamos al Bayern, después de las que estamos organizando, no nos merecemos los segundos. Solo toca rezar para que no nos toque el F. Bueno, total, que lo que la movida es que si quedamos segundos y pasamos el playoff, pues nos toca en el lado contrario del Barcelona para la final de Euroliga. Que yo creo que ahora mismo es la competición que mejor podemos ganar. Porque en Liga no aguantamos una serie a cinco partidos con el Barcelona. Ahora mismo como estamos, ni jartos de grifa. Eso está claro. Sí. Y con factor en cancha en contra, que pueden ser, pues, tres avioncitos. Joder. Es que lo de Barcelona ya es otro tema. Es otro tema aparte. La verdad que al final cuando ellos han partido, sí. Vamos, yo creo que con la Copa sí que podemos competirla, ¿no? Porque más que ellos también saben que es el Real Madrid y siempre salen con mayor respeto. Pero a cinco partidos, evidentemente, ahora, por desgracia, pues, parece que es inviable. Totalmente. Ahora mismo está la cosa jodidica. Bueno, os decimos rápidamente la clasificación de Euroliga. Primero, el Parcelona. Segundo, el Olympiacos. Esperemos que por poco tiempo. Tercero, nosotros. Cuarto, el Armai Milán. Y quinto, Anadolu Efes. Sexto, el Maccabi. Cuidado. Y ya séptimo y octavo, A.S. Mónaco y Bayern de Munir. Los únicos que pueden voltear un poco los puestos, aparte de nosotros, pues, será el Mónaco con el Bayern. ¿No? Y el Anadolu... No, perdona. Sí, sí, eso es. Y el Anadolu Efes con el Maccabi. O sea, que todavía la cosa no está del todo decidida. A ver, el Maccabi... No sé qué pensarás, Sergio, pero el Madrid, en principio, con cualquiera de todos los equipos para cruzarse, que no sea el Efes, debería de ser favorito. Tampoco me gusta el Maccabi. Siempre he tenido malas experiencias con ellos. El Madrid también se le atraviesa un poquito históricamente ese equipo. Si estuviéramos como tenemos que estar, no habría ningún problema. Pero yo preferiría ni Maccabi ni Efes. Desde luego, Bayern, Mónaco... Lo ideal sería quedar segundos, cerrar esto y estar en la Final Four. Pero el Maccabi también te hace allí un poquito de presión. Sí, bueno, la vimos el otro día, ¿eh? Por eso, por eso. La mano de Lías es... Algunos malos recuerdos tenemos también allí, por desgracia. Bueno, en vano es el clásico de Europa, el Real Madrid-Maccabi. En maneras formas, lo que decía Álex, lo que está claro, es que nosotros tenemos que focalizarnos en ganar al Bayern. Si no somos capaces de jugarnos todo el trabajo de una temporada regular de Euroliga a ganar a un partido en tu casa al Bayern de Múnich... O sea, realmente ya lo que te pasa luego es que ya no lo mereces. O sea, es que tienes que focalizarte en su objetivo, hacerlo y pasar. Tienen que sacar fuerzas de donde no las haya y... Yo al Bayern sí creo que lo vamos a ganar, sinceramente. Yo creo que sí. Sí, yo el otro día... Manos, vale. Perdón, estuve viendo el Olympiacos Barcelona y, lógicamente, igual nos venía mejor que ganase el Barcelona, pero es que es un poco ir antinatura. Y ha sido pocas veces en mi vida en que he querido que... El año pasado, sí, quería que le ganase al Bayern para ver si nos eliminaba... Para ver si no teníamos que jugar contra el EFES y los desgraciados se dejaron ganar. Pero el otro día con los Olympiacos, pues, quería que ganase al Olympiacos, aunque nos viniese un poco mal. Porque sabía que, a ver, pasase lo que pasase, si luego ganamos al Bayern, pues... Pues estábamos segundos, ¿no? Y entrando un poco por esta parte, lo que me da pena es que vi dos equipos que, de nivel de intensidad y de todo, le dan mil vueltas a Madrid. Porque vimos un partidazo, no sé si lo visteis vosotros, el Olympiacos Barcelona. Pero fue un poco también arbitraje algo casero. Pero, vamos, o sea, digo, es que ya, bueno, el Olympiacos, porque solamente jugamos dos partidos con ellos al año. Y, precisamente, la verdad es que no fue hace tanto el que jugamos en casa contra ellos, que empezamos muy mal. Y hicimos una remontada con un gran partido. Pero, sí, son dos partidos que jugamos con ellos al año. Pero con el Barcelona jugamos más y nos tiene comida a la moral. Y, lo que dice Sergio, ya no solamente es por respeto, sino porque saben que hay sangre, van a degüello contra nosotros. Y si nos pueden ganar de 30, mejor que de 20. Y yo, la verdad, es que ya veo derrota tras derrota. Que, bueno, hay que centrarse en el Bayern el viernes. Y el Barcelona, la verdad, es que me da un poco igual. Si nos gana de 50, pues no me da igual. Pero es que veo muy difícil ganarle. Bueno, ahora, si queréis, lo hablamos también. En la sección. En principio, nos van a dejar un diente o dos a lo sumo en su sitio. Bueno, yo es que espero que nos deje al Barcelona. Espero que saquemos fuerzas de flaqueta. Pero, bueno, ya veremos. Sí, pero, vamos, que habiendo perdido el partido con el Tenerife, que teníamos el liderato a tiro, pues lo hemos tirado por la ventana. Y, además, ahora lo vemos. Pero está complicado también, porque los de atrás se están acercando muchísimo. Bueno, esa es otra, esa es otra que no hemos comentado, que tenemos ahí a Juventus y Manresa ya al lado, en ACB. O sea, es que eso yo creo que, bueno, que peligra sea el segundo puesto del Madrid en ACB hace ya tiempos inmemoriales, que no lo veía el poder estar en otro puesto que no fuera segundo o primero. Qué bien, qué bien. Lo dijimos hace unos programas, que estaban con tanta derrota que había habido ahí y se estaban acercando los equipos de atrás. Sí. Pero del tercero al séptimo estaban ahí casi un ton muy igualados. Sí, ya verás tú. Oye, ¿os parece que vayamos a la sección de la Liga ACB? Y seguimos con la broma. Vamos. Venga, vamos. Así que el domingo nos fuimos a Tenerife, las preciosas islas, y nos dieron pal pelo también. También perdimos con el Tenerife y marcamos uno de estos límites inferiores de 59 puntos en todo el partido, con un último cuarto verdaderamente vergonzoso. Y con Chus Pezorreta tocando las narices, con un tiempo muerto a escasos segundos para tocar la balana. Es que ese tío a mí me queda fatal. Pero bueno, un poco anecdótico comparado con las amantahostias que nos dio el Tenerife en el último cuarto. ¿Qué os pareció el partido? Bueno, pues es que al final es un poco lo que comentaba yo al principio del podcast. O sea, me parece un partido clónico, pero con otra camiseta. A todos los que hemos sido últimamente en Euroliga, pues bueno, estar ahí con una superioridad, una pequeña superioridad, manejando el partido y caerte en el último cuarto. O sea, es que te metan treinta y pico puntos, habéis dicho, ¿verdad? En el último cuarto, yo no le tenía comentado. Treinta y uno a dieciséis, lo estoy mirando ya. Es que bueno, pues es que yo creo que ya no puedo comentar nada más, sobran las palabras. Y yo tampoco puedo decir mucho más, pero lo que estábamos hablando de la cantidad de jugadores que no dan el nivel y que juegan a muchos al nivel que tienen, pues y con la cantidad de jugadores que se estaba sosteniendo en Madrid, pues DEC no hizo el partido que estaba haciendo durante este mes, porque estaba sacándonos las castañas bien ganásemos o perdiésemos. Estaba haciendo grandes partidos y el otro día, ayer, más bien, perdón, contra Tenerife, pues tres puntos y menos dos de valoración en dieciséis minutos y medio. Muy flojo. Tavares en veintidós minutos, seis puntos, pues poca anotación para Tavares en veintidós minutos contra Siermadini y nadie más, porque ahí, pues ya me dirás tú. Y Yabuzel, pues tirando un poco del carro, pero lo demás, pues eso, el día que lo tuvo más o menos inspirado Yul, con trece puntitos en veintisiete minutos, y en los demás, pues poca cosa. Williams-Gos, nada de nada, Ertel, nada de nada, tocó el día de la arena, Poirier, pues más o menos casi como Tavares, de Taylor yo ya no digo nada más, y con ser que había estado volviendo después de la lesión y tal, pues jugó una minutada y once puntos metió con un porcentaje, es que volvimos a tener un veinticinco entre todos los jugadores en triple, de veinticinco, veinticinco por ciento contra cuarenta y cinco, perdón, contra, ¿qué se me ha ido? Cuarenta y uno, ¿no? Contra treinta y ocho. Treinta y ocho. Sí, treinta y ocho, pero es que el amigo Fittipaldo enchufó tres en el último cuarto, iguales, jugadas calcadas, que no supimos parar, lo cual me pareció increíble, ¿vale? Sí, es un chico que juega bien y tal, pero no es, no es Tony Parker de los Spurs. Y nos hizo la picha un lío que estaba el partido, pues eso, de tener la ventaja maja a estar igualado, a irnos a, es que estuvimos menos diecisiete hasta que metió el triple Yabuzel, nos pusimos con menos diecisiete y con posesión para ellos, lo pareció increíble, es que ya digo, si no se puso las dos canastas de Yabuzel, pues habíamos perdido de veinte y tan tranquilo. Lo que dices tú, David, perdón, sí, del tiempo muerto, pues la verdad es que yo, a mí nunca me he caído tan mal como a ti, Vidorreta, pero me pareció una sobrada, se notaron ahí las quince derrotas seguidas que llevaban contra el partido. No, y además que habló de ganar, dice, ganar entre equipos así más o menos parejos, bien, pero ganar a uno que sextuplica el presupuesto, o sea, no estás acomplejado, ¿no, chaval? Sería, perdona, para devolverle el tiempo muerto mítico aquel que dijo a él, bueno, han pedido el tiempo muerto, será para, será para pelear el Averaz contra nosotros, ¿te acuerdas, no? Que lo dijo en el tiempo muerto aquel suyo. Sí. Sería para devolvérselo, pero vamos, es que ganaba de muchísimo y la verdad es que fue muy poco elegante en ese sentido. Yo ya, no sé si luego dijo algo en la entrevista, yo ya lo quité, pero la verdad es que, bueno, fue un partido pues muy mal, muy mal cuarto y con detalles feos también, ¿no? Como el equipo desesperado, con la patada de Juro al balón, que luego le cayó la técnica y tal, pero se vio ahí un detalle interno del equipo de decir, joder, no nos sale nada, estoy hasta los huevos, tal, no sé qué, patada, el balón a la grada y pues no me gusta ver al equipo así, la verdad. En general están todos un poco fuera de sus casillas porque Javusele estuvo prácticamente todo el partido quejándose de malos modos y demás y yo creo que la diferencia entre un equipo que aspira a ganar y que es serio, son estas cosas que nos importa exactamente un huevo todo y vas allí a darlo todo, que te pegan y no te pitan nada por decirle algo por protestar, no te van a decir, no te van a apretar la falta anterior ni mucho menos. O sea que yo creo que tenemos que dedicarnos a jugar, cuando estás liberado tiras y si fallas pues oye, ¿qué vamos a hacer? Pero no tener miedo porque Javusele, por ejemplo, con esos dos triples últimos, limpió un poquitín la estadística, pero no es ese jugadorazo que renovaron y que dábamos todos palmas con las orejas porque se iba a quedar hasta el 25. Empezando por ahí. ¿Pensáis que a Javusele quizá lo que pasa es que le han cogido un poco el truco ya en defensa? Porque siempre te puede hacer la misma jugada. Sí, puede ser. O sea que empezó muy bien explosivo tal y yo creo que tiene un poco que reinventarse porque yo creo que, bueno, le han pillado un poco el truco y ahora como tampoco debe tener muchas opciones alternativas en el sistema porque no está muy fluido el equipo, pues yo creo que alguna vez se atora un poco, sobre todo en juego interior y luego cuando tiene el triple, sí, claro, cuando tiene el triple es una máquina, te aporta muchísimo desde fuera, pero ha habido algunos partidos también que no ha estado nada acertado. Sí, sí, sí. Sobre todo él tiene un tiro de 90 grados el triple que prácticamente era automático. Cuando tiraba desde ahí entraba y ahora o duda o tira. El primer triple que tiró se le quedó cortísimo. Digo, ¿pero cómo puede ser? No sé. Pues nada. Una derrota muy amarga, la verdad. La del Tenerife. Sumadas a todas las que llevábamos, con el oasis ahí del Fuenlabrada el fin de semana pasado, pero ha sido otra mala semana. Sumando el mal partido contra Panatinecos y el del Tenerife, pues eso. Solo queda centrarnos exclusivamente en el del Bayern, que nos va la vida en ello. El del Barcelona, pues yo no voy a decir nada, o sea, después de todo lo que estamos diciendo, pero no voy a decir que me dé un poco igual, pero pues casi verlo con media, como una película de terror ahí, que pones la mano, pones la mano delante ahí para no ver la pantalla un poco, lo ves, tal, no sé qué hay, con la rendijilla de los dedos. Pues yo creo que lo vamos a ver así. Y que si ganamos, pues a lo mejor es lo que dices, que igual cambiamos un poco ahí la dinámica, y si no, pues a ver si no nos hunde demasiado para unos cuartos. Si hemos ganado al Bayern, que están ya, pues muy cerca en el calendario, los cuartos de final. Sí, pero cuidado con la tabla clasificatoria de la CB, porque no es ninguna tontería. Es que lo que decía Sergio, que tenemos al Juventud a una victoria, nada más, como el Valencia Vázquez, que también está ahí, 18-8. Y el Máxima en resta, 17-9. O sea, si damos por casi seguro que vamos a perder con el Barcelona, ya nos plantamos con 19-8. Con lo cual estaremos empatados con el Juventud y con el Valencia. Y agárrate, o sea, es que esto está muy serio. Y el Valencia este año nos ha ganado algún partido, ¿no? Uno o los dos, ya no me acuerdo. Uno seguro, creo que aquí nos ganó, creo, ¿eh? Uno seguro. Sí, aquí nos ganó 92-90, sí, sí. Sí, 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 sí. Por eso digo. Y de la fonteta, pues no me acuerdo lo que hicimos, pero... Yo tampoco, ahora mismo. Vamos, Carlos. Pero vamos. En fin, que la cosa está muy curiosa. Yo no sé, estoy bastante preocupado, porque creo que un buen proyecto se puede ir a hacer puñetas por la vía rápida. Bueno, vamos a intentar... No, perdón, perdón. Sí. No, no, dale, Sergio, dale tú, dale. No, iba a decir que, bueno, que vamos a intentar por lo menos lo que es salvar los muebles, ¿no? O sea, el hecho de poder llegar a Final Four, por lo menos para salvar un poco lo que es la imagen y los muebles en Europa. Y bueno, creo que en Liga, digo yo, que a poco que apretáramos, pues tenemos que llegar a semifinales, ¿no? O algo así, porque tampoco sería un objetivo de Madrid llegar a semifinales. Pero yo ahora mismo también lo veo un poco como un éxito. Espero que no, que luego no. Hombre, el tema de llegar a la Final Four, yo no, si no nos cruzamos con el Efes, lo veo fácil. Que a lo mejor el Maccabi nos da problemas, si nos cruzamos con ellos, pues también estoy de acuerdo. Pero, si digo que lo peor que nos podría pasar sería jugar contra el Efes, yo creo que lo peor que nos podría pasar, aparte de eso, sería clasificarnos para la Final Four. Y como ha dicho, es que yo no sé cómo va, pero lo ha dicho antes David, que vamos por el otro lado del Barcelona. A un partido, al Madrid, si le sale a cualquiera de esos equipos, a día de hoy el equipo está muy mal, pero es que hemos ganado. A los Limpiacos haciendo un partidazo. Al Armani, en Milán, le hicimos un partido muy serio. No voy a decir que fuese un partidazo, pero estuvo muy bien aquel partido. Bueno, le podemos ganar. Estoy hablando de los que, en principio, son los otros dos mejores de Europa. Los Limpiacos en Milán, luego ya, pues eso, están por debajo de los otros equipos. Les podemos ganar el partido de semifinales también. Lo peor que nos podría pasar sería jugar la final contra Barcelona y que nos meta una soba. O que nos gane de finalizar. Bueno, es verdad que el Madrid, la última Euroliga que ganamos, si mal no recuerdo, quedamos quintos en Liga Regular. Si mal no recuerdo, remontamos un playoff al Panathinaikos, que lo teníamos casi caos. Sí, porque hicieron la cuca, te acuerdas, ¿no? O sea, dejaron ganar para que nos tocara el Panathinaikos con ventaja de campo para ellos. Y si mal no recuerdo, no éramos nada favoritos. O sea, yo esa Euroliga no me la esperaba para nada. Teníamos a Fenerbahce también metido ahí en la Final Four, un Fenerbahce muy potente, y ganamos. Entonces, bueno, yo me agarro a eso. Ay, qué bueno, que luego al Madrid, a dos partidos, pues yo creo que puede competir, desde luego. Sí, claro, el problema es que no tenemos esos jugadores que resolvían tanto en el Madrid. Si los tenemos, pero más mayores. Algunos sí, más mayores, pero otros no están. No está Donsich, que estaba en esa Final Four, no está Carroll. Me acuerdo que Hurtel, no, perdón, Cosser, Cosser, o sea, se salió en partido y Tonkins también, ¿no? Si estar están ahí, vamos a ver. Podemos poner la sección de personas mayores. Sí. Problemas de movilidad. Bueno. Y Cosser hizo una gran final. Sí. Y Tonkins tuvo muy buenos minutos también. Ah. Mira, estoy mirando los partidos desde que perdimos con el Barcelona. Bueno, tenemos. Perdimos con el Morabang Andorra, con el Valencia Vázquez en casa. Ganamos al Unicaja de Misericordia allí en Málaga. Luego perdimos con el Baskonia aquí, que nos juntó. Ganamos al Burgos. Menos mal. Perdimos con el Manresa. Ganamos al Fuenlabrada y hemos perdido con el Tenerife. Es decir, que siempre que viene un equipo medianamente esto, nos dan. Es que pasa algo. Con el Baskonia también perdimos por ahí en medio, ¿no? Sí, sí, eso, eso he dicho. El Baskonia está ahí. Pues mal. No es decir que nos vamos, hay lo que has dicho tú de proyecto antes de tiempo, pero la verdad es que esta temporada tiene más sombras que luces, la verdad. Sí. A ver, así rápidamente. ¿Qué porcentaje creéis de culpa tiene Pablo Lasso en esta situación, Sergio? O responsabilidad. Por lo tanto, que es que el tío vaya poniéndole piedras en los zapatos a la gente. Es que es un poco impopular la opinión de hablar mal de Lasso, ¿no? Claro. Va a tirar piedras luego por ahí. No vuelves al podcast. No vuelves al podcast y vamos, en Twitter nada, cero ya, cero seguidores. Me arruinó, me arruinó aquella respuesta, ¿no? Como ven. Yo creo que un 40% de culpa sí puede llegar a tener. También hay que abrir un poco los ojos. O sea, no digo que no valga, pero puede estar no viendo algo, haberse metido una dinámica negativa, una inercia que le hace estar. Pues yo creo que falta una tecla que tiene que tocar a los jugadores. Falta, a lo mejor, algunos sistemas alternativos. Dio un 40% de algunas rotaciones que hace un poco nervioso. Por ejemplo, no entendí ayer un apunte, no entendí cómo saliendo de una lesión. Coser puede jugar 30 y pico minutos. No entiendo por qué el otro día Tonkins, sin haber jugado un minuto, le saca pista para jugarse el triple definitivo. O sea, yo hay cosas que no entiendo, pero yo no soy un entrenador. O sea, yo al final soy un entrenador de palacio, de sofá y yo entiendo que los que saben, en teoría, son ellos. Pero con mi punto de vista, yo un 40% sí le asignaría de culpa. ¿Y tú, Alex? Yo estoy más por esa línea también, por ese porcentaje. Lo que dice Sergio, que no entendió lo de Tonkins, yo tampoco lo entendí. Lo que pasa es que luego, claro, si lo piensas fríamente, pues había que tirar un triple y tiene mejor mano de tres Tonkins que Tavares, que Poirier, que cualquier otro hombre alto. Pero claro, es que no había jugado ya ni un minuto, es que no había jugado ni un segundo en todo el partido. Y lo de Coser, pues también es raro, lo de la minutada de ayer, pero hay veces que está disponible y no le saca la anterior lesión. No, sino el primer COVID, recordarás, Sergio, que tuvo Coser, que estuvo, pues no sé cuántos meses estuvo con COVID, que no jugaba porque estaba, seguía dando positivo y positivo y positivo. Y lo tuvo disponible el primer partido para jugar contra el CSK y no le sacó. Y ya había dado negativo. Y yo dije, pues aunque solo sea para que juegue cinco minutos y a ver el chaval qué tal, pues no le sacó ni un minuto. Hay veces que las actuaciones de Coser son, o los minutos de Coser son raros con Lazo. Ahora bien, lo que estamos hablando del porcentaje. A mí, a medida que van cayendo derrotas, pues igual me quedo en ese mismo 40% que ha dicho Sergio. Yo igual al principio le ponía un 20, pero a medida que van pasando más derrotas, pues le voy sumando más. Le voy sumando más porque es lo que dice él con un gran acierto. Así que o no está viendo algo, o de unas que ya no diga que no esté viendo algo. El problema es que un partido y otro y otro y otro son calcos del anterior. Totalmente de acuerdo. Llevamos siete partidos, bueno, siete no sé, pero cinco calcados. Es que sea ACD, es el mismo partido. Claro, o sea, ya no digo que sea un horror que te pase en dos días Efes y Maccabi, pero que te siga pasando en momentos. Lo del Tenerife ayer es que fue una risa para los del Tenerife y yo estaba aquí y, bueno, es que si me muerdo, o sea, me enveneno. El día del Panathinaikos hace una semana justo casi, si la semana anterior me había cabreado como hacía muchísimos años que no, el día del Panathinaikos no es que no me cabrease, es que ya desde el primer cuarto fue un dolor de cabeza que tuve, pero es que, vamos, no se me fue en día y medio. O sea, algo hay que cambiar ahí. Eso es algo que a él le ha costado siempre mucho, porque no sé si recordáis que hubo, incluso ganando algún título anterior con Nocioni, que decían que lo único que está cambiando es que está jugando Nocioni más minutos. Pero lo demás a él hay veces que le cuesta gestionar plantillas con muchos jugadores. Y ahora, pues, el principio de temporada le estaba salvando, por así decir, entre comillas, que lesiones, COVID y tal, ya pues con la desgracia del partido del CSK, que luego al final fue una maravilla histórica, pero no estaba teniendo a todos disponibles. Y ahora, pues, está teniendo a casi todos porque, salvo Coser, y, bueno, está, es que a lo de Alofén ya no lo voy a comentar. Y a Valde, pues, ayer ya le vimos en el banquillo, no sé si estaba para jugar o no, pero el caso es que eso, con muchísimos jugadores hay veces que se hace la picha un lío. Pues sí, pues yo creo, pues yo, eso es un buen factor que estás apuntando, porque es que, vamos, todo coincide. Quiero decir, o sea, vale, bueno, Randolz y Tonki, ya hemos hablado de su estado, pero ves venir Dek y entrarles en la rotación y es que se ha ido todo al garete. O sea, ha sido cuando has tenido más plantilla a tu disposición, ¿no? Y Dek sí que ha venido en muy buena forma, le costó entrar al equipo, pero ahora está como una máquina. Entonces sí que es posible, exactamente eso, que cuanto más opciones tiene, más, no sé, más confusos. A lo mejor, a lo mejor, Yaguzel también ha perdido su sitio en los sistemas. Ha habido partidos, no recuerdo cuál era Neuroliga, que es que solo tirábamos de triplo. O sea, es que realmente no teníamos ideas, o sea, no sabían qué hacer. Entonces eso no confiaba en el juego interior. Claro, nada. En el juego interior no confiaba mucho. Ha tenido muchos años en que no confiaba, no se jugaba nada por dentro y con buenos jugadores. O sea, os acordaréis cuando estaba Borussi que el primer ataque era balón a Borussi, pero luego ya no le llegaba ningún balón más. Y ya que el chico se tuvo que ir. No, tío, pero Borussi tampoco era un gran pivot. De hecho, este tío era más tirador de tres que de movimiento en el abajo. David, David, para ti no sería un gran pivot, pero se fue del Madrid y al año siguiente fue MVP de la Liga en el Vasconio. O sea, era un gran jugador. Que me digas que la cabeza no la tiene muy bien amueblada y ahí algo tuvo que pasar. Te lo compro porque pasó de jugar nada. Cero minutos. O sea, era el quinto pivot y si podía poner a un tres alto, lo ponía. Pero es lo que estamos hablando del sistema de juego, ¿no? Que no le convencían. ¿Cuántos pivots? Eso es algo que hemos hablado tú y yo mucho en privado. Es que la lista de 21 pivots que le fueron fichando uno y otro y otro, y es que no valía ninguno. Entonces, ahora sí que los tiene, lógicamente, pero... Pero de todas formas, lo de Borussi cuando se fue al Vasconia es que él era el número uno. Pero es que cuando estaba en el Madrid, que viene aquí, salvo que seas Donchich o un super mega crack, tienes que distribuir esto y para eso no. Y de hecho, el Vasconia ese año tampoco hicieron gran cosa. El otro ganó el MVP, pero ya está. Era... No, pero no vamos a decir que no fuese un gran jugador. Era un gran jugador que la cabeza no la tiene bien ameblada. Eso lo sabemos todos, porque al final no ha cuajado ni con ningún entrenador ni en ningún equipo, porque ha pasado por todos. O sea, ha pasado por el Vasconia, por el Madrid, por el Barcelona, por el Olympiacos, por... No sé en cuántos ha estado. Ha estado en ciento y la madre. Y es algo que ahí ya no es culpa de los demás. Es algo que tiene que tener el chaval. Al final acabó no jugando. Pero, bueno, nos hemos despistado un poco de lo que estábamos hablando del Aso. Entonces sí, que al final Isla es una cosa con la otra, pero que el sistema de juego también ahora mismo... Pues es que también vosotros que estáis mucho en el mundo Twitter y tal, yo no lo estoy tanto, pero he leído alguno por ahí, pues de análisis tan sencillo, es decir, es que este hombre antes le entraban todos los triples a los jugadores y ya no le entra ninguno. Y yo, pues es que al final, sí, esto es como la pelotita, que si quiere entrar, entra, y si no, no entra. Pero claro, a día de hoy, sí, coser para nosotros es una salvación, porque escoltas, pues es lo que estábamos hablando antes, y de tiradores. El día que le sale bien a Rudy y a Jul, pues eso, que les hacemos aquí una estatua, pero los demás días, pues que no les sale, pues otros jugadores, pues no tiran del carro. A veces tirarte él, William Goss, pues no, Adam Hanga, pues es más defensivo. El día del Fs, casi no sale con él, pero era un actor secundario que no contábamos ni con los 16 puntos que llegó a meter, ni con los 8 que llevaba, o cuando llevaba 8. Así que ahí hay muchos jugadores que no responden, no responden. Gracias, eso, pues eso, lo que ha dicho Sergio, Dek, hasta ahora mismo que se sale. Claro, pero ahí enlazamos con el principio del podcast, y es que qué bien nos hubiese venido que Tonkins y Randolph metiesen como dos o un par de triples por partido, y ya veréis cómo en la vida sería de otra manera. Ese es un tema, ¿qué opinas tú? A ver, es que hemos hablado ya de ellos al principio y tal, pero es que lo de Tonkins, pues vale, muchas veces el físico, que no lo ha sido tampoco jugar cerca del aro y tal, pero Randolph, que es un jugador total, aparte, ¿tú crees que es por la lesión, Sergio? Porque es que volvió después de estar un año parado y empezó, que se le veía al chico cansado, como que rompía su dar ya que se daba tres sprints y ya no podía más, pero es que cuando no se le notaba tan cansado, pues hacía sus cositas, ha metido sus triples, tal, estaba casi, no voy a decir que recuperando el nivel, pero se le notaba, esos primeros partidos de estar un año parado, pero fueron pasar esos tres, cuatro partidos y luego ha sido una hecatombe de jugar cero minutos, ¿qué habrá pasado ahí? Bueno, el tema de esos jugadores es que son jugadores como que dependen mucho, mucho de su confianza, ahora todo depende muchísimo de su físico, o sea, Randolph era un jugador espectacular físicamente y claro, si su juego siempre ha sido así desde joven, pues en un momento dado que él tiene su primer bajón físico y no puede volver a recuperarlo, pues entiendo que tiene que redactar su juego y perder la confianza, porque claro, es que Randolph era una bestia física y yo entiendo que tiene que estar al 100%, y él no se sentirá igual y puede ser que haya ido por ahí por el cambio de su juego, en cuanto a no es tan físico como antes, porque claro, los años pasan, los años pasan. Yo, si me permitís, lo que podemos ver, bueno, venimos aquí a hablar del Real Madrid, no venimos aquí a hablar de los de ahí arriba, pero me gustaría comparar el hecho de decir, claro, cómo podemos usar dos máquinas, dos potencias de rendimiento, cómo podemos permitirnos el lujo de tener cuatro o cinco fichas realmente infravaloradas, me gustaría comparar con ellos si ellos realmente tienen cuatro o cinco fichas de jugadores que no aporten, hemos hablado de Tonkin, hemos hablado de Randolph, estamos hablando de Taylor, estamos hablando de Julian Goss, hombre, claro, es que ya Lazo tiene su parte de culpa, pero es que da un maravillas tan poco a ellos, si tenemos cuatro jugadores que infraportan, es que no podemos competir a ese nivel, podemos estar en Liga CB, pero es que en Euroliga no te llega. Y ya no solamente los que has dicho tú, Adam Hanga... Hanga, perdón, se me ha olvidado, es otro que podemos sumar ahí al carro, y no pasa nada por decirlo, que nos han dado muchísimo, pero Jul y Rudy pues tampoco son dos chicos que a día de hoy te hagan grandes partidos un día sí y otro día también, te hace uno bien o dos bien, luego dos mal, uno bien, tres mal, dos bien, cuatro mal, por lo que hemos dicho, por edad, por físico, por todo. Ertel pues también es otro chico muy intermitente, es que ya estamos casi diciendo todos los jugadores, incluso Jabuzel, que era el mejor de la temporada hasta que se ha hundido un poco mentalmente, creo yo, por las críticas de decir que no jugaba bien contra Barcelona y tal, tuvo incluso una racha de partidos que no parecía a él, no vamos a decir que se haya hundido en la miseria porque han sido una racha de tres, cuatro partidos ahí que tuvo, ha vuelto otra vez a hacer grandes partidos después, pero al final van cayendo ahí uno detrás de otro, no sé qué opinarás también de los dos pibos, yo creo que Tabárez pues tampoco es un chico que se genere mucho las canastas por sí solo, ha ido mejorando, pues lanzando de más lejos de lo que iba tirando, pero los bases no le están aportando muchos balones en condiciones y Poirier es otro que yo, la verdad, lo hemos dicho muchas veces en el podcast, es que no tiene término medio, o hace partidazos o hace absolutos desiertos en la pista. Es que es inexplicable, es que a veces ya se me acaba el análisis, o sea, no sé qué, porque es que es totalmente así, o sea, son cosas que, no sé, exactamente, o sea, empezamos con unas máquinas, yo, bueno, yo fui incluso los primeros, yo lo dije, digo, tenemos que empezar a perder un poco, tenemos que empezar a perder un poco porque en Madrid, o sea, es imposible pensar que vas a hacer una sábana blanca, como dice en Inglaterra la temporada, eso es irreal en el mundo profesional, y un pequeño valle antes de la copa para que, bueno, luego lo vas a coger con más ganas, incluso, es la copa, vale, te queda en el alma, pero claro, esto ya no es normal, no sé qué les puede pasar por la cabeza realmente, es que no lo sé. El valle antes de la copa lo tuvimos y lo continuamos. No, y seguimos en el valle. Por eso ahí entiendo que también es un poco trabajo al entrenador, y por eso ahí sí le he hecho un poco la culpa a eso, porque también trabajo al entrenador es dentro de los límites llevar a los jugadores a sus máximos posibles, y yo entiendo que William Goss es lo que es, pero entiendo que seguramente podría dar más, él tiene que cambiar algo o tocar la confianza en los jugadores, cambiar un sistema, tiene que cambiar algo, tiene que cambiar algo, porque en esta dinámica no va a pasar nada. En la vida, si no cambias, va a seguir pasando el mismo resultado. Sí, 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 totalmente de acuerdo estoy. Bueno, pues muy bien, rápidamente sección de noticias, una muy triste y es que ayer nos dejó Javier Inbroda, después de estar luchando contra un maldito cáncer, y bueno, con 61 años, se fue demasiado pronto, te echaremos de menos y agradecidos por todo el trabajo que hizo. Pues sí, si quiere comentar Sergio algo sobre Inbroda. Pues, bueno, entiendo que incluso es el único seleccionador que ha ganado Estados Unidos, ¿no? Así que he escuchado, entonces, bueno, sí, totalmente Inbroda, grandes recuerdos de aquellos equipos, ese sí que era un gran constructor de equipos, en el Madrid, pues bueno, no tuvo su máximo rendimiento, son circunstancias de la vida, pero bueno, pues nada más que dar todo el pésame a su familia y tenerle un gran recuerdo que se lo merece a mí. Sí, yo opino lo mismo, fue un gran entrenador, la verdad es que uno de mis favoritos, disfruté mucho con, bueno, me hizo muchísima ilusión que entrenase al Madrid aquel año, no tuvo suerte porque yo quería que lo ficharan, en la selección, pues al final, pues tiene razón Sergio, yo no me acordaba de aquella victoria contra Estados Unidos, pero así fue y creo que ganó un bronce, ¿verdad? En Turquía y la verdad es que disfruté muchísimo, sobre todo con aquel equipo de Unicaja, que casi le gana al Barcelona la liga, que lo tuvo en el famoso team de Ashley, pero yo creo que aquella final fue maravillosa, con un equipo que maravillaba y con, pues con ahora uno que no nos cae tan bien, pero a mí en aquella época me caía muy bien, el Nacho Rodríguez en Unicaja. Madre mía, perdón. Claro, no, pero la gente va avanzando, igual ahora pues Luis Enrique, fíjate cómo nos llegó a caer desde que estaba antes en el Madrid, pero bueno, era un jugador también en Unicaja, me gustaba muchísimo aquel equipo con Nacho Rodríguez, con Serguéi Vasco, que me alucinaba y con más jugadores, ¿no? Alfonsito Reyes, Kenny Miller, era un gran equipo y perdió aquella final, una pena, luego perdió otra también con la Barcelona, con el Caja San Fernando, con Mike Anderson, que fue otro base que tuvimos nosotros, ¿verdad? Que creo que fue MVP de la liga ese año, si no recuerdo mal, y también la perdió pues con un Barcelona que era un rodillo comparado con el Caja San Fernando y la verdad es que sentí bastante la muerte de Inbroda ayer porque era pues un gran entrenador basándose mucho en la defensa y tal, pero y siempre era un hombre que le veías con una sonrisa, ¿verdad? Hasta el último minuto esto. En fin, pues de aquí nuestro recuerdo, hoy es el cumpleaños de Rudy, solo cumple 37 y fantástico. Así que bueno, pues nada, cerramos el podcast, y como siempre a nuestros invitados, sobre todo la primera vez, si ya vienen más veces, ya te aguantas, pero dinos un tema con el que quieras que terminemos en el podcast. Bueno, me gustaría un tema, a ver si nos puede aportar un poco de lo que dice la canción, de simbolismo, que se llama Weight of Change, vientos de cambio de Scorpions, y bueno, aparte que es un tema que yo creo que es bastante melódico y relajante para acabar este lunes, que seguro que es duro para todos, esperemos que nos lleguen vientos de cambio a nuestro querido equipo, empezando el viernes. Muy bien, buena elección, encantado de que hayas estado aquí, y un abrazo muy grande. Pues igualmente encantado que me hayáis invitado, espero haber estado a la altura de vuestro ritmo, porque vosotros ya sois dos auténticos cracks aquí, y nada, espero, yo encantado cuando me llaméis volver, me lo he pasado muy bien, y nada, pues a la Madrid, como siempre. Hasta luego, muy bien, adiós. Hasta luego, gracias, adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!